Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de una cosita que tenía ya muchísimas ganas de traeros y es que ya venía adelantándolo en los últimos directos. Se trata de un juego que va a salir mañana, Free to Play, todo el mundo va a poder jugar. Totalmente traducido en español, tanto los menús, las mazmorras, los personajes, los objetos, descripciones... Habéis oído bien, Free to Play y totalmente en español, sale mañana día 7 y su nombre es Moo Legend. Será el sucesor del antiguo Moo Online, que salió, si no me equivoco, hará unos 15-16 años. Fue uno de los primeros MMOs que estuve jugando, si mal no recuerdo, yo lo jugaría hace 12-14 años aproximadamente. Y como ya digo, su primera parte pegó muy, muy fuerte en la comunidad hispanohablante. Tenía una gran comunidad de jugadores, tanto en Latinoamérica como en España. Y ojo, aunque ya digo que la primera parte salió hace 16 años, más o menos, todavía a día de hoy esa primera parte se sigue jugando, lo que me parece una cosa de verdad alucinante que haya perdurado tanto este juego. Pues por fin vamos a tener una continuación totalmente actualizada, que va a mantener la esencia del juego y nos va a traer muchas cosas nuevas. Como ya he comentado al principio del vídeo, se trata de un MMORPG, pero que podríamos clasificar como Action MMO o Hack and Slash, ya que combina elementos de los MMORPG normales con estilo de combate Path of Exile, si conocéis alguno, Diablo... Normalmente no os recomendaría un juego de este estilo, ya que han salido multitud de ellos y pues siempre se hacen monótonos. Pero este en concreto me ha llamado la atención que tiene muy buenas críticas. Todo el mundo que ha probado sus betas ha hablado muy bien de él y la verdad es que no le falta de nada. Tiene un montón de elementos PvE, tenemos mazmorras, mapa abierto, tenemos la torre sin fin, que consiste en ir subiendo niveles para poner a prueba a nuestro personaje, castillo de sangre, que es un evento que debemos completar en un grupo, en una parte, con una cuenta atrás. Tendremos PvP de 1 vs 1, de 3 vs 3, de 10 vs 10, también de clanes contra clanes, clasificatorias... Habrá clasificaciones a tiempo real en el servidor de todo, de todo. Del personaje que tenga más nivel en ese momento, del personaje que tenga más dinero en ese momento, o del personaje que tenga más puntos de PvP en ese momento, del que tenga más poder o haya eliminado la mayor cantidad de monstruos. Por lo tanto, tenemos un montón de elementos competitivos, ya no solo de jugador contra jugador, sino también jugador contra entorno. El combate me parece súper entretenido y es que desde el principio todas las clases van a contar con habilidades de área para que no se haga el farmeo monótono ni aburrido. Desde luego, yo lo poquito que he podido probar me parece bastante desestresante. O sea, es un juego que te apetece estar matando oleadas y oleadas de enemigos simplemente para deshacerte de ese estrés acumulado que tienes. Como ya digo, mañana tiene lugar el comienzo de la Open Beta, pero a efectos es como si se lanzase el juego de manera oficial ya que no se va a resetear ningún avance de los personajes. Ya se va a poder acceder a todo el contenido y todo lo que hagamos a partir de ahora se va a mantener in-game. Por lo tanto, mañana estarán operativos los servidores, todo el mundo empezaremos desde nivel 0. Y si a alguno le ha molado lo que ha visto y quiere probar el juego, dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Es de la compañía Webzen. Y si os ha gustado y tenéis interés en conocer un poquito más sobre el juego, muy atentos porque a lo largo del día traeré otro vídeo al canal donde hablaremos más en profundidad del MooLegend. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada. Cualquier cosita que me queráis decir, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en comentarios y si no, a través de mi Twitter. ArrobaYugoGames con tres siglas. Dicho todo esto, me voy a despedir y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.